Te envía conté una historia, todo un cuento sin nada Bastaron dos copitas y una simple mirada Deseo de escapada se palpaba al ambiente Pasábamos tranquilos del decir de la gente Pensamos en bojarte una locura indecente Tener una aventura que no entrara a la mente Te dimos tantas vueltas, una ruta inventada Pusimos la directa rumbo a la madrugada Nos fuimos pa' Madrid, hicimos el mordimiento Con un deseo infantil buscamos una pensión Para comernos a besos Sí, sí, Madrid Y sin remordimiento Con un deseo infantil buscamos una pensión Para unir nuestro cuerpo Recuerdo aquellos labios susurrando al oído Llévame de tu mano donde duerma el olvido Preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga Hagamos de una playa tu la salió la ola Mojamos esta noche, sirva como testigo Levántame el pellico que entra por el ombligo Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo Y te empapó en mi espalda al último minuto Yo fui no pa' Madrid y sin remordimiento Con un deseo infantil buscamos una pensión para comernos a besos Sí, sí, Madrid Y sin remordimiento Con un deseo infantil buscamos una pensión para abrir nuestro cuerpo Y va muriendo la noche cuando va desfrutando el día Eran mis ganas con tus ansias en silencio La más sutil es melodía El día conté una historia, todo un sueño encantado Yo soy del que se muere sin tener a alguien al lado Me pierdo en la aventura, en la pasión de unos besos En las adversidades solo soy contrapeso Me considero fácil de manita muy larga Aunque en buen dulcecito nunca nadie la amarga Me conocí en el sitio a la hora precisa Me come de mi cuerpo despacito y sin prisa Yo fui no pa' Madrid y sin remordimiento Con un deseo infantil buscamos una pensión para comernos a besos Sí, sí, Madrid Y sin remordimiento Con un deseo infantil buscamos una pensión para abrir nuestro cuerpo Enséñame el abismo que tiene la locura Yo prometo ir despacito al tocar tu cintura Soy de los que se sacian con la simple caricia Hoy doy a ser de ti portada de una noticia Yo fui no pa' Madrid y sin remordimiento Y sin remordimiento Con un deseo infantil buscamos una pensión para comernos a besos Sí, sí, Madrid Y sin remordimiento Con un deseo infantil buscamos una pensión para abrir nuestro cuerpo Yo fui no pa' Madrid Y sin remordimiento Con un deseo infantil buscamos una pensión para comernos a besos Sí, sí, Madrid Y sin remordimiento Con un deseo infantil buscamos una pensión para abrir nuestro cuerpo